Hola, Patricio, ¿estás en línea? Hola, sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches, perdón. Bien, bien, saludo de Tucumán. Sí, saludo de acá, de la ciudad de Concepción de Tucumán. Bueno, buenísimo. Patricio, ayer tuvimos una charlita ahí con varios compañeros de Tucumán y tuve el agrado de conocerte. Así es, así es. Bueno, fue una charla, un encuentro muy lindo que realmente hace falta. Acá en Tucumán estamos necesitando la construcción de estos espacios también, de charla, de contacto, en una provincia donde el panorama está muy dividido. O sea, me refiero tanto de la oposición como también del oficialismo. Está muy dividido y bueno, pero realmente yo, desde el espacio de Alberto y Cristina, del cual acá conduce el gobernador Juan Manzur, bueno, está muy dividido y resulta muy preocupante. Así que me parece, bueno, me parece perfecto que se den estas charlas y bueno, y que tratemos de organizar de nuevo el tejido porque esta división no nos hace bien a nadie, especialmente para nosotros la juventud que estamos militando y bueno, eso. Patricio, contame, ¿qué espacio han creado ahí en Tucumán con esta mirada, de sumar a la juventud, de que la juventud tome las riendas de la política partidaria, de hacer política en los territorios? Contame un poquito, porque viste que siempre por ahí desde Buenos Aires, con muy errada visión, nosotros tenemos una mirada todavía de dejos de feudalismo en las provincias. Pero bueno, contame vos un poquito ¿cómo es la actualidad ahí? Bueno, sí, la actualidad de acá realmente pasa por una situación donde, bueno, pero particularmente, ¿qué querés que te comente del escenario actual de la política de Tucumán? ¿Cómo se organiza, cómo nos organizamos los jóvenes? Porque, bueno, yo también no soy tan joven, pero formo parte de una generación de superventa, digamos, pero ¿cómo se organiza la juventud? ¿Cómo hacemos para hacer ese trasvasamiento que es tan importante para la política y para la renovación de la política, sobre todo? Bueno, como decía al principio, de que se den este tipo de encuentros, obviamente, si bien eran necesarios y que antes de la pandemia también teníamos esta dificultad de poder juntarnos, lo bueno es que por ahí, de todas estas cosas que están pasando, la pandemia nos llevó, qué sé yo, a tener ese contacto, a tener ese contacto, a formar esos espacios de encuentro, como por ejemplo lo es el Espacio Patria, de estar dando la discusión, la formación de cuadros políticos, que es lo que más me importa a mí, particularmente desde acá, desde los jóvenes, me parece muy importante que se den estos espacios, más que nada, yo que le he padecido mucho porque yo soy más del interior de Tucumán, yo soy de la ciudad de Concepción, una ciudad que está a 86 kilómetros de la provincia, y bueno, y tenemos una dificultad enorme, la ciudad de Concepción también es muy compleja, no hay la discusión política, qué sé yo, por ahí digo, y de que acá los jóvenes siempre en las elecciones nos llamaban ya para, anteriormente los que son un poco más grandes, o para que acomodemos las sillas, o para que salgamos a repartir votos, y yo creo que ya no, ya tenemos que, ya la verdad, miren las consecuencias que la dirigencia está provocando, de que a dos años y medio de una elección se están peleando, de que se están tirando un montón de carpetazos, todo, es horrible ver eso, y bueno, y queremos por ahí de que, bueno, nosotros los jóvenes nos damos cuenta de que bueno, de que ya es la hora nuestra, de que ya no estamos justamente para ese tipo de cuestiones que por ahí nos planteaban, de andar a repartir votos, de mirar, andar a hacer esto, nosotros también queremos darle a la discusión, y bueno, creo que, que bueno, que si ya bien la veníamos haciendo de antes, digamos, no, hubo mucho desánimo, pero bueno, este creo que esta división por ahí es el momento como para que, para que se asomen los nuevos cuadros de la juventud, pero también, ahí estamos hablando en la gente del Espacio Patria, el espacio donde nos juntamos gente de la Cámpora, del Movimiento Evita, de la Bolívar, de la gente también, bueno, yo como de Foculismo K, donde distintos espacios nos juntamos para formarnos, y bueno, la idea, bueno, es presentar ahí una, una idea de cualquier espacio, la tomamos como proyecto y bueno, y la ejecutamos. Lo importante es que queremos que en la lista de las elecciones, camino al 2023, porque en esta de medio término no podemos hacer nada, se contemple, bueno, la, se contemple, bueno, las listas jóvenes, ¿no? Así que es muy difícil por ahí te dar esa batalla en una provincia, en una provincia donde realmente tenemos una sección como la oeste, que es muy difícil, no tenemos el sistema bicameral de otras provincias, por ahí resulta muy complicado, ¿no? Ese es también otro tema también que estábamos hablando, que será en cualquier momento, una discusión a largo plazo, que podamos proponer de nuevo ese sistema bicameral, digamos, porque hoy en día para salir legislador o para salir concejal es un presupuesto enorme, y bueno, y hay mucho gasto, ¿no? Justamente al sistema bicameral lo derogan con la cuestión de que decía que había mucho gasto, pero derogan en su momento la gobernación de la democracia del genocida Antonio Busi, derogan ese sistema y bueno, pero justamente ahora para ser legislador se necesita un fondo extraordinario, ¿no? Así que, bueno, estamos hablando, bueno, de la posibilidad de que la política nueva de estos jóvenes traten de enamorar un poco a la gente, a esta nueva generación que se viene, ¿no? Que bueno, que también estamos al tanto de todos estos discursos de odio que por ahí, si bien ellos necesitan las herramientas políticas, pero bueno, hablan mal de los cuadros políticos, nosotros queremos que, bueno, que la gente se vuelva a enamorar de eso. Mauricio, una pregunta. ¿Vos considerás que un poco los jóvenes se han desenamorado de la política a partir de esto que nos contás, ¿no? De que muchas veces no se abre el juego? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir de nuevo justamente? Sí, te decía que vos creés que la juventud, lo mencionaba un poco Cristina en la otra vuelta en su discurso, pero vos creés que los jóvenes se han desenamorado de la política a partir de que pasan este tipo de situaciones donde no se abre el juego a la participación? Sí, 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 justamente yo creo que se perdió ese amor a la política, una cuestión que en su momento el kirchnerismo la había trabajado muy bien, el auge de la vuelta de creer de nuevo en la política fue en los años, en los años más, en los años de entre 2003-2006, bueno, con el surgimiento también, yo no estoy en ese espacio, pero reconozco también el peso específico que fue en su momento el surgimiento de la cámpora, pero bueno, digamos, es una cuestión que tenemos que empezar por ahí de nuevo a trabajarlo, porque, bueno, se perdió mucho eso, yo creo que más que nada últimamente, bueno, estoy haciendo una visión yo con todos estos discursos de odio, las redes sociales también, las redes sociales también por ahí que cualquier consente se prendió mucho para fomentar efectivos, mentiras, y bueno, yo creo que hay una responsabilidad enorme y obviamente los jóvenes también estamos pidiendo, digamos, de que de alguna manera el gobierno tome consecuencias y se repare todo esto. Lamentablemente, bueno, yo como digo, eso ya es una cuestión ya para que lo vea algún psicólogo, no sé cómo es la cuestión esta de que injertan tanto odio a la gente, la verdad que yo por ahí no me explico, es una discusión que en todo caso no la daría yo, pero bueno, trataría por ahí mínimamente, como mi espacio de militante, tratar de revertir eso, de ver la forma de ofrecerle otras propuestas, tratar de tomar la idea de esos jóvenes, quizá, y bueno, y por ahí, bueno, invitarlos, bueno, yo estoy haciendo un trabajo así justamente, trato por ahí de verla, como decía Esperón, ¿no?, de no mando a nadie, sino trato de persuadir, trato por ahí de, en una conversación o en cualquier momento, de ir tomándole las inquietudes, las cosas que está viviendo, cuáles son sus anhelos, y bueno, la gran dificultad que nosotros tenemos acá en Concepción, particularmente en mi ciudad, es que tenemos una ciudad que está manejada por un intendente de Cambiemos, tampoco no podemos hacer mucho, así que bueno, yo creo que justamente la batalla se la va a dar más adelante, pero los jóvenes en Tucumán, ya quiero dar por ahí como primicia, ya no estamos organizados, y somos muchos. Bueno, Patricio, un gusto, te mandamos un saludo muy grande desde acá de la radio, y esperemos poder hablar en otra oportunidad. Así es, encantado, y bueno, vamos para adelante, así que lo voy a tener en novedad de todo lo que está pasando. Un abrazo. Muchas gracias, Patricio. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.